Nuevo año, buenos días, 2014 y el mercado americano no nos ha defraudado. La sesión de ayer, después del día de fiesta, arrancó con un movimiento corto muy bueno, muy interesante y desde luego no nos podemos quejar. Veníamos de una lateralidad en las últimas sesiones, que es muy lógica también por ser Navidad, y con un último engaño alcista, que cuando hemos arrancado el nuevo año ha recuperado la zona y ha dejado esa tendencia corta que comentaba. Yéndonos al detalle, quería destacar en el vídeo de hoy un par de cosas. Hace momentos los casi 20 puntos de rango operativo, que no está nada mal, caída de 1840 aproximadamente a 1822, casi 20 puntos, con una dinámica de impulso-corrección muy sólida, muy bien realizada. Un gesto de distribución en los máximos porque no tiene continuidad alcista, es decir, no tiene sentido que todo este volumen, si es alcista, termine perdiéndose. Con GAP e incluso luego una secuencia muy clara de volúmenes impulsivos con correcciones que no son capaces de recuperar, impulso, corrección con poco volumen, ausencia de demanda, de nuevo impulso, corrección e impulso. Bueno, movimiento canalizado, probablemente una doble combinación correctiva, si hablamos en términos de ailes, pero ya saben que eso tampoco es tan crucial a la hora de la operativa, así que deja un juego a modo de puzzle para poder situarse y realizar una graficación un poco más operativa. Bueno, nada más, un saludo, espero que les sirva esta primera sesión para empezar a cogerle el pulso al mercado. Y les deseamos desde Precio y Volumen mucho éxito con su operativa. Nada más, hasta el siguiente vídeo. Enrique Díaz Valdecantos, un saludo.